Buenas buenas mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo en InstaTripeando Vlog. Esta vendría a ser la tercera parte de mi viaje a Nashville Tennessee. Estos videos los estoy haciendo a cuatro meses de haber regresado y no saben cuánto, cuánto extraño estar ahí. En el apartado anterior capturamos un poco la esencia de lo que sería el Lower Broadway para ir a divertirse, para ir a salir, para ir a comer. Y si bien en el vídeo de hoy vamos a ir a otros lugares, vamos a mostrar otras opciones para hacer acá en Nashville Tennessee, siempre volveremos a Broadway y veremos un poco de su diversión. Otra de las actividades que a mí me encanta hacer cuando voy a una nueva ciudad es conocer hoteles emblemáticos, hoteles históricos, así sea con ir solamente a su lobby. Y es por ello que ahora los voy a llevar a conocer un poco el Union Station Hotel. Este terminal de trenes con estilo gótico fue construida en 1900. En sus inicios contaba con ocho ferrocarriles y tranvías para dar servicios a los pasajeros. Esta gran estación se volvió muy, muy significativa durante la Segunda Guerra Mundial, ya que desde acá se enviaron miles de soldados durante el conflicto. Pero ya para 1960 había disminuido bastante su actividad y por lo tanto terminó siendo abandonada y deteriorándose. Hasta que en 1986 este espacio fue remodelado y convertido en un hotel y desde entonces ha sido renovado varias veces siendo la última en el 2016. Y miren lo hermoso que es por dentro. Pero su historia no termina acá, ya que se dice que este hotel está absolutamente embrujado. Cuenta con siete pisos y hay una habitación que es la 711 en donde más fenómenos inexplicables suceden. Y es que resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, Abigail de 20 años se despidió de su novio en la Union Station, ya que el soldado había sido enviado a Francia. Y cuando se despedían, ella le prometió que lo estaría esperando en el mismo lugar cuando terminará la guerra. Cuando ésta terminó y regresó a la estación, se enteró que lo habían matado mientras estaba en Europa. Y Abigail estaba tan desconsolada que se arrojó frente a un tren en movimiento. Y actualmente se cree que el espíritu de Abigail y el soldado están atrapados en un ciclo. Ella salta a su muerte y él llega solo unos segundos después, pero nunca se encuentra. Y pasamos de esta historia triste y sombría a este hermoso paisaje soleado. Miren lo lindo que es caminar por esta zona. Y este puente impronunciable, que es algo así como el John Sagan Taylor Pedestrian Bridge, anteriormente se llamaba Puente Sparkman Street y se construyó una cuadra al sur de Broadway, conectando Sparkman Street y Shelby Avenue. De hecho, en 1998 el puente peatonal fue admitido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, debido principalmente a su diseño único. Y este río que vemos abajo es el Cumberland River, que se encuentra tanto en Tennessee como en Kentucky. Y esta escultura, que parece como unos rieles de montaña rusa que miran hacia el río, es sin duda alguna la escultura más fotografiada y reconocida de Nashville, Tennessee. Y si bien nadie la llama por su nombre y no los jugó, el nombre real es Ghost Ballet for the East Bank Machine Works. Si el día está tan lindo como este día que me tocó a mí, pueden pasar por ahí, dar un recorrido, sacarse una fotografía, realmente recomendable. Y yo había quedado mostrarles el siguiente hotel en el que me quedé, y es este que les muestro acá. Bueno, un nuevo hospedaje. Este hotel que se llama Van Dyke se encuentra en el East Nashville. La verdad que era muy linda la habitación. Cada habitación tenía como un nombre y una temática. Este era algo así como México o Cactus o algo así. Y miren si será famoso Harry Beers que les mostré en los videos anteriores y les recomendé. Sí, el baño estaba como incluido, como abierto hacia la habitación, pero obviamente el trono estaba cerrado con una puerta. Que creo que se los mostré en este video. Ahí está. Bastante cool. Bastante grande. O sea, la verdad que los espacios eran lindos, eran amplios. Así que se los recomiendo. Y les quise buscar por Booking más o menos el precio, que fue donde lo reservé, pero no lo encontré. Más o menos 364 dólares por día. Y todas las habitaciones son diferentes. Tienen un estilo, una decoración totalmente diferente. Todas son lindas. Yo no la elegí a la habitación. A mí me la dieron. Pero bueno, hay como para que se hagan más o menos una idea. Que todas están espectacularmente decoradas. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Les voy a dar un datazo. Una recomendación tremenda. Legend Dating. De hecho, este fue mi primer plan gastronómico al llegar a Nashville. Llegué, fui a Broadway y directamente me vine a este lugar. Miren lo que son los milkshakes. Impresionantemente ricos. Yo tuve la oportunidad de probar dos. Este que es el Dead by Chocolate. Y este que es el Shake It Up Buttercup. Con tax, más o menos, tienen un costo de 20 dólares cada uno. Y bueno, yo no me lo termino completo. Realmente es riquísimo. Pero es un montón. De hecho, les podría decir que uno es para compartir. Y bueno mi gente, les dejo acá la dirección. Y vámonos directo a Broadway de vuelta. Esto es Lower Broadway un sábado por la noche. Este es uno de los tantos bares que hay. No me acuerdo el nombre porque yo ingresé a todos. Así que bueno, pero para que se vayan dando una idea de qué tan divertido es. De todas maneras, pienso hacer un cuarto capítulo mostrándoles un poco todo lo que es la noche acá en Broadway. Porque yo ya les mostré de día. De todas maneras, pienso hacer un cuarto capítulo mostrándoles un poco todo lo que es la noche acá en Broadway. De todas maneras, pienso hacer un cuarto capítulo mostrándoles un poco todo lo que es la noche acá. De todas maneras, pienso hacer un cuarto capítulo mostrándoles un poco todo lo que es la noche acá. De todas maneras, pienso hacer un cuarto capítulo mostrándoles un poco todo lo que es la noche acá. De todas maneras, pienso hacer un cuarto capítulo mostrándoles un poco todo lo que es la noche acá. De todas maneras, pienso hacer un cuarto capítulo mostrándoles un poco todo lo que es la noche acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Johnny Cash no fue solamente uno de los músicos más influyentes del siglo XX, sino que es considerado el rey de la música country, que además de haber sido cantante y compositor, también era actor. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno gente linda y si llegaron hasta acá no saben cuánto se los agradezco sean libres de comentar lo que quieran les mando un saludo grande y será hasta un próximo contenido